Hoy vamos a hablar de una de las fechas más esperadas por todos los chicos del mundo. El 6 de enero de cada año se celebra la llegada de los Reyes Magos y con ellos muchos regalos. Este día fue creado recordando al niño Jesús y a los tres Reyes Magos que llegaron de Oriente trayendo presentes para este recién nacido. La llegada de estos Reyes constituye un símbolo inequívoco del reconocimiento del mundo pagano que reconoce a Jesucristo como Rey y único Salvador de la humanidad. Gaspar, Melchor y Baltasar fueron los tres Reyes Magos que vinieron de tierras lejanas para entregar oro, incienso y mirra como ricos presentes a Jesús de Nazaret. Se estima que estos tres hombres eran poderosos, nobles y muy sabios. De acuerdo a antiguas representaciones gráficas, estos hombres iban vestidos con atuendos persas, sus manos estaban envueltas con un manto y sobre ellas iban los obsequios destinados a Jesús. A partir del siglo IX se representaban a los Reyes con coronas adornando sus cabezas. Anteriormente se consideraban de procedencia árabe o persa y posteriormente simbolizaron a los tres continentes hasta entonces desconocidos que eran Asia, Europa y África. Recién a partir del siglo XV pasaron a representar a toda la humanidad. Se dice que los restos de los Reyes Magos descansaron en Constantinopla hasta el 474. Posteriormente fueron trasladados a la Catedral de Milán y actualmente se los encuentra en Colonia, Alemania. Más que una celebración religiosa, el Día de los Reyes Magos se convirtió en una tradición en donde los niños reciben regalos de estos reyes. Y también se termina la época navideña.